A continuación, una ronda de preguntas y respuestas, algo interesante. Pero la pregunta es que ya se entera si vos pensás que en el espacio electoral o político argentino o en la ciudad de Buenos Aires, no existe otro espacio político que tenga ideas parecidas. Puede ser el PRO, puede ser el movimiento de Ricardo López Murcia, y un poco de esa cosa es una pregunta electoral. Si hiciste ese espacio parecido al Partido Libertario, si podrían hacer una especie de alianza para que coches los turnos electorales y tener más fuerza en esa forma. O, en caso contrario, si vos creés que el Partido Libertario ha venido a llevar un vuelo en la Argentina espacio liberal político argentino. Bueno, muchas gracias. Te garrafo en dos partes. Yo creo que el Partido... En realidad, por un lado, yo lo analicé mucho antes de decidir hacer algo en el mundo de la política. Lo que vi en el PRO, que al principio me había entusiasmado mucho, me entristeció mucho porque lo vi muy bien adentro. Para empezar, no hay cabida a la política interna. Es un partido donde no hay democracia interna. No podés llegar con ideas, no hay internas, no hay candidatos a dedo. Es muy difícil trabajar tratando de meter algo de contenido en un partido de no contenido. Y después me disfuncioné mucho con dos cosas. Primero, un desconocimiento total de temas económicos a puntos ridículos. Ahora, en tema de la ciudad, nosotros en la ciudad lo vemos muy seguido, entonces quizás choca un poco más. Por ejemplo, la semana pasada se aprobó una ley nueva, propuesta por el PRO, que prohíbe que los supermercados chinos cobren extra para llevar una bebida fría. Desconocimiento total primero de meterse en la vida de los privados, desconocimiento total de temas económicos porque es un supermercado chino, entonces lo que hace es que toda la bebida es el precio. El precio de la bebida china, el precio de la bebida fría, el resultado del perjudicado es siempre el consumidor. Entonces, ese desconocimiento aumento, ciertas cosas que yo le critico mucho al oficialismo como al uso de la pauta oficial. Buenos Aires es toda amarilla, toda, todo. Es amarillo todo el PRO. Lo mismo que le criticamos a Cristina de que aquí la nación crece, la ciudad de Buenos Aires es así. Y la verdad que hay gente, hay liberales, tratando de hacer, de mover un poco el tema en el PRO, y yo veo como fracasan, realmente yo acompaño en todo lo que puedo ese grupo de liberales tratando de hacer cosas en el PRO y veo como fracasan una vez y otra vez y otra vez. Y aparte es un partido que se llama desarrollista y aparte es un partido que dice que sus principios son el futuro, la visión y las negociaciones. Uno dice nada, supongo que uno dice nada, lo dicen en debates. Yo estuve debatiendo con usted en el PRO, ahora no me acuerdo, pero me di un debate con el PRO hablando de bueno, cuáles son los principios, nos dejaron dos minutos para palabras finales. Entonces yo digo, bueno, lo importante es resaltar, la importancia de la libertad, hacerse cargo de tu vida. Y el chico del PRO dice, bueno, yo quiero resaltar la palabra del PRO y me dijo eso del futuro. Entonces, la verdad que yo no me veo, no me siento cómodo haciendo críticas. Sí me sentiría súper cómodo y realmente tengo muchas relaciones y tengo muchísimo cariño a la colaboración del PRO. Tuvimos, nada, la verdad para mí es un montón de temas, es un referente. Y la verdad que me encantaría, y yo se lo digo todo el tiempo, que en algún momento se suma el partido. El partido del que se llamaba Convergencia, bueno, después de que la robaron en general, el partido del que se llamaba Convergencia General no consiguió nunca la pasandría jurídica, entonces quedó que dio una nada, y hoy está Presidente Ordenial, la Río Liberal de América Latina y con su Fundación Cívico Republicana. Así que espero que si algún día decide volver a la política, la haga con el Partido Liberal Libertad. Por otro lado, a veces el tema de alianzas, yo creo que el partido estaría para trabajar siempre y cuando se den ciertas condiciones. Como decía antes, sentarse y consesuar ciertos puntos. Y decir, bueno, somos partidos distintos, pero podemos consesuar 10 puntos y sabemos que cada uno, sin perder la identidad, sabe con nosotros 10 puntos, podemos trabajar en conjunto. Creo que eso no se da, desgraciadamente no se da. No se da en los partidos que tienen más poder, menos se va a dar un partido tan chico como nosotros. Y por otro lado, yo creo que hoy el Partido Liberal Libertario viene a cumplir una función un poco de educar. Yo creo que es muy importante que haya en algún momento legisladores de la Ciudad de Buenos Aires del Partido Liberal Libertario, que sean diputados del Partido Liberal Libertario, porque creo que con poses liberales en el Congreso se puede cambiar mucho desde el debate. Si un diputado del Partido Liberal puede llevar la idea del liberal Congreso rápidamente, va a ser acompañado por muchas cosas. Va a ser que el Pro sea mucho más liberal. Va a ser que incluso personas como Lilita Carrió, o personas que vienen del liberalismo de izquierda sean mucho más liberales. Y creo que es eso lo que hay que trabajar hoy dentro del Partido. Buenas noches. Bueno, primero voy a disentir totalmente con el precandidato, lamentablemente, con la idea que sostiene el Pro. Me parece que si vos decís que estás diciendo mucho internet y todo, y no te metes una plataforma en el Pro, me parece que el Pro habla totalmente distinto de lo que decís vos. Pero como vengo a preguntar, no voy a disentir. Mi pregunta era justamente por el análisis del voto hoy. Yo quisiera preguntar cuántos son los votantes que realmente votan por las ideas reales, digamos, o sea, por los proyectos reales y cuántos son los que hoy votan por simpatía, por cara o por gestos o por televisión. Me parece que eso está metido y me gustaría saber si usted lo tiene que ir de esa forma. ¿Qué es lo que se llama? La respuesta es que el control de, pocos votantes votan por ideas. Esencialmente porque pocos argentinos como ciudadanos tienen ideas. No es que tiene ni idea si cuota una cosa, pero no la reciente, ya la reconoce. Ahora dicho esto, hay que ver los definidos ahí. Ahí también podríamos decir, habrá estado una decisión interesante pero un poquito, en el lugar de hablar, por ejemplo, qué son principios, qué son ideas. Porque la gente tiene ideas que para todos son impulsas, pero para la gente no son más comunes, en el lugar de tolerancia o de respeto hacia la eficacia de la otra persona. Entonces, a veces, por algo más cercano a ideas de lo que uno cree, porque la idea que tiene no se puede transmitir o correr en el mismo, en una trija de ideas que tiene uno, él quiere que define más ideas. Hay un político ingeniero, lo que usó Chávez, que es un principio, alguien de la primera mitad del siglo XX, me viene a preguntar a una señorita, ¿Usted es un hombre del principio? ¿O no? Y él dijo, o no, ¿qué? ¿O es un pragmático? Y él dijo, soy el hombre del principio. El primer principio que respeto es el pragmático. Con lo cual, todos nos siguen. Entonces, es que se dice una parte de las cosas. Ahora, hay un grupo político, que si uno pasa el libro a algo, como podemos decir que se puede recibir ideas, no solamente son confusos o ambiguos, sino que tienen muy diversas ideas. Es que esto es parte de la guerra argentina. Por ejemplo, hoy en día, no me acuerdo que pasan los realistas también, pero ¿quiénes son los que dicen? Es difícil saberlo. Porque aparecen las cosas más raras de ese cartel, ¿no? Vale, ya se dice, por otro lado. Se dice por otro lado. El terrorismo dio generales en la humanidad argentina. Más de uno. En general, en la teoría, por lo tanto, nunca suyeron. El terrorismo ni hablar. O sea, a lo mejor si viene, hay todo un tema muy complejo al respecto. Por lo tanto, mi respuesta es confundir más la teoría. Bien, gracias. La segunda pregunta, si me permite, es... Quiero que considere usted que en el año 2011 pasó para que Cristina saque el 54%. A mí pasó, que quizás acabo de lo que dije antes, que ese tercio de la Argentina que no está definido, digo, ante esta incertidumbre total de definición y hay muchos candidatos que no sé qué representan, voto a estas señoras, que algunas vamos a producir el hecho, otras no, pero por lo menos voy a ver. Y me aseguro, cuatro años más de votar la realidad. Esto es lo que me gustó. Porque cuando uno mira... Bueno, yo leo muchos cuentos, dicen que están muchos años de vida, ahora no saben, pero soy consumidor de este tipo de información, para mi trabajo, porque me divierten. Y puedo decirle que la gente que la votó, no toda ni mucho menos, dice que está todo bien. Y me dice que a todos dicen que le gusta demasiado, pero le parecía que hay que decir algo, porque hay una estructura que le dice vota, y entonces le adicieron a ella. Y a lo mejor son todos igual, la vuelven a decir, pero no sé, por supuesto. Me parece bien, puede ser que haya un poquito más de definición, esas opciones alternativas, cuando hay una adicción presidencial. Pero esta es una indicación importante de por qué la votaron. Buenas noches. Yo soy liberal al menos desde el año 1983, pero creo que en la exposición hay una cuestión que se está sospechando, y que en este momento me parece crucial. Ni siquiera hay liberalismo, si hay mala libertad de mercado o menos libertad de mercado, si el rol es más o menos libertista, es el totalitarismo versus grados mayores o menores de libertad. Venezuela venía decayendo durante décadas. Sin embargo, hasta Chávez, Venezuela era otra. Me temo que en este momento los fracanos, después que me considero, no irrelevante producto, es decir, de segundo grado, caerá en el chavismo, es decir, Argentina va en camino hacia la edad o hacia una dictadura chavista. Un régimen con marcadas tendencias totalitarias, sino hay que decirlo, ley de medios, ley de prensa, ley de educación, que tiende a lavar los cerebros de nuestros niños, lavado de cerebro activo a través de la cámpora, lavado de cerebro a los presos a través del patajón militante, y, frente a eso, una opción socialdemócrata moderada, me parecería, en la Argentina loca del 2013, me parecería algo excelente. Si es que existe en Argentina esta opción. En Venezuela estaba Caprile. Caprile no es el que fuera un liberal, no solo un liberal, ni siquiera un liberal, pero era la opción. Y creo que en este momento tenemos que tomar conciencia de que no estamos, no se trata de discusiones sobre si son cálculos o modélicos los que nos perciben, o sobre el sexo de los ángeles, o sobre los niveles mayores o menores de intervención en el mercado. Cosas con las que podemos discutir en principio, que yo estoy a favor de la más amplia libertad de mercado y del más amplio respeto a los derechos individuales. Pero no son inexistibles, es decir, el señor Cusón dijo que son inexistibles las libertades económicas y las libertades políticas individuales. Sin embargo, hay grados. Hay países que los que no hay una total libertad económica y, sin embargo, se respetan las libertades individuales, se respetan el licenso, ya se respetan el pluralismo del diálogo. Que esto lo han dicho, ya que vamos por todo, y vamos por todo, no admitimos poses disidentes, no admitimos oposición, no admitimos los que están en el medio. Y los que están en el medio, como lo dijo, no son frases mías, lo dijo José Belega hace poco en un poco. Argentina está entre los que están en el medio y entre los que están en el medio, del medio, del medio, del medio, del medio, del medio. No existe una cosa, alguien que diga, yo estoy en contra. Y no es que estoy en contra porque soy más eficiente o porque discrepo en la metodología o porque discrepo en los análisis. No. ¿A quién tenemos el cumbrado? A Kicillof, un economista marxista. A Kumpel, un ex montonero. A Zanini, un ex trozo, un ex maoísta. Y esos son los que dirigen otros destinos. Y una presidenta, que no sé cómo calificarla, pero evidentemente, que es mucho más en su oído, son mucho más sencillas las cosas que provienen de allí que las que provienen de otro lado. Entonces, creo que todas las cuestiones que se plantean, con lo importante que son, con lo importante que es recrear la patria. Yo no sé si liberar un partido, porque un partido que busque el poder tiene que ser más inclusivo. Es decir, yo soy liberal, pero no soy conservador. Soy liberal, pero libertario, pero no me confundan con estos liberales conservadores, que son otras cosas. No nos empecemos a dividir y subdividir, y subfragmentar y subfragmentar. Creo que hay así grandes líneas, y eso es, en que yo puedo aceptar algunos de los elementos más potables del justicialismo, algunos de los elementos más potables del socialismo, algunos de los elementos más potables del milita carrero. y todos aquellos que tengan una idea similar, por lo menos a la mía y a la de muchos de nosotros, que acá lo que está en juego es la república. No está en juego si los supermercados chinos van a poder cobrar un sobrepreso por el émbito de la mercadería. Son cosas importantes, ya sé que el mercado es esencial, de hecho yo tengo un blog que se llama libertad del socialismo, y creo en la libertad del mercado, pero creo también que no puede haber libertad del mercado, ni de ninguna libertad, si no partimos de la libertad. Coincido con vos es bastante, yo creo que... Perdón, perdón, porque sí, lo estaba reafirmando, creo que sí coincido con vos es algo muy importante, y creo que lo que se está jugando ahora en la república, y lo que se está jugando ahora son las instituciones, y creo que en el 2015 es necesario trabajar para la recuperación de las instituciones. Pero la postura nuestra es, porque trabajemos en la recuperación de las instituciones, eso no quiere decir que no tengamos que construir una alternativa a largo plazo, para en algún momento dejar de votar por el zafable, y empezar a votar por el que me convence. Lo que no quiere decir que nosotros no vamos a apoyar cualquier iniciativa que trabaje con la recuperación de las instituciones, creo que ese es un punto importante. Igualmente, vos hablabas del modelo, de alguna manera se puede hacer algo más inclusivo, que incluya alguna coronita. Yo creo que, en realidad, Lars nombró hoy temprano que la Fundación David Lambert está relacionada con el FDP, y yo siempre digo, mi modelo de democracia ideal, como te gustaría que sea el sistema político argentino, y como te imaginas el sistema político argentino ideal, y a mí me encantaría que el sistema político argentino, o sea, a nivel de partidos es una especie de sistema alemán, que hay una centro izquierda bien definida y democracia, una socialdemocracia, que hay una centro derecha bien definida y democrática, y yo siempre veo a un liberalismo en el medio, defendiendo las libertades económicas con la centro derecha, dependiendo de las libertades civiles con la socialdemocracia. Espero comunicar, habiendo visto algo más o menos cercano a eso, pero sí creo que, pensando en el 2015, hay que trabajar con la recuperación de las instituciones. Bueno, vamos por terminar las preguntas del portal. Invitamos a Manuel Lison, el director del Cueblo de Formación, y a Tebala Lindo, a hacer las entregas a los 18 años. Posteriormente, los invitamos a un cóctel, ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.